¿Qué tal amigos del canal Tips y Trucos de Juegos? Pues en esta ocasión les vamos a presentar esto que es Animales Increíbles de Zeta Multimedia Hola, soy Hugo, el lagarto más listo del mundo ¿Otra vez presumiendo, Hugo? Eh, ¿quién presume? No le hagas caso, es solo el narrador Limítate a decirles lo que tienen que hacer De acuerdo, de acuerdo ¿Por qué no dejas en pata al lagarto? Si eres novato en Animales Increíbles Debes hacer clic en el botón Nuevo Usuario y teclear tu nombre Si ya has estado antes, haz clic en el botón Nombres y selecciona tu nombre en la lista Haz clic en Entrar para ver mi caja de juegos Y no lo olvides, si necesitas ayuda solo tienes que hacer clic en Hugo Eh, ya sabes que soy muy listo Ahí está Y le vamos a dar en Entrar Hola, bienvenido a mi caja de juegos Aquí encontrarás juegos, actividades, vídeos y un libro sobre Animales Increíbles lleno de datos sorprendentes Y lo mejor de todo, puedes llegar a ganar adhesivos con los juegos Ya hemos tenido bastante de tu parloteo Hugo, diles cómo deben moverse por dentro Siempre intenta hundirme De acuerdo, puedes hacer clic en el centro para entrar en el libro de Animales Increíbles O hacer clic en una esquina de la caja de juegos para ampliar un juego Después puedes examinar las actividades y los juegos ¡Fácil! Oh, eres tan listo, Hugo Pero, ¿te has olvidado de hablarle sobre la brújula? ¡Qué listo! Si quieres más información o acceder a las opciones, haz clic en la brújula Y ahora vamos a librarnos de este pesado y a pasarlo bien Bueno, pues ya estamos aquí ¡Eh! ¿Has visto? ¡He crecido! Es que te han ampliado, Hugo ¡Ah, la tecnología! ¿No es maravilloso? Bueno, aquí están ya las opciones Fotosafari, ¿Quién soy? Y un puzzle, un rompecabezas, pues Vamos a Ver esta parte Si prefieres jugar solo, tienes que hacer clic en OK Si quieres jugar con un amigo, presiona el botón dos jugadores Teclea el nombre de tu amigo en la caja y haz clic en OK Para escoger el nivel, tienes que hacer clic en el botón que hay al lado de la opción Después tienes que presionar OK Puedes escoger entre fácil, difícil y muy difícil Vamos a irnos al facilito En este juego, deberás poner en su sitio los trozos desordenados de varias fotos Elige una foto haciendo clic en las flechas arriba o abajo y haz clic en el animal que quieras Yo desordenaré los trozos de la foto y tú tendrás que arreglar el lío Arrastra cada pieza hacia donde creas que encaje Si eliges un nivel más difícil, quizás mezcle un poco las piezas mientras estés jugando Así que ve con cuidado Cuanto más inteligente seas, menos movimientos necesitarás para reconstruir la foto El número de movimientos aparecerá junto a tu nombre Si haces menos movimientos que yo, podrás ganar una pegatina Haz clic en el botón partida nueva para volver a jugar Bueno, aquí le sufrimos un poquito con el mouse Seguro que quieres salir de este juego Ahí está Pues esto va por acá Y A ver, vamos a ver Por aquí Este parece que va por aquí Y este Ah caray, creo que no nos vamos a ganar esa pegatina Ay caray, caray, caray Esto que creo que sí va ahí Este es el que me queda la duda Por dónde irá De modo, pues no vamos a tener el gran premio De la pegatina Porque estamos fallando mucho Esto parece ir por acá Parece ir por acá Y esto por acá Ahí está Hicimos menos Pero bueno, ya No conseguiste los puntos mínimos No puedes realizar el cuestionario ahora Suerte la próxima vez Regresamos a la caja de juegos Regresamos a la caja de juegos Y vamos a ver a quién soy Seleccionamos un nivel En este juego Tienes que unir datos increíbles Con los dibujos del animal Al que creas que corresponden Lee los datos de las fichas Después Haz clic en el animal Del que tú crees que se trata Si apiertas a la primera Tienes puntos extra Pero cuanto más tardes En adivinar la respuesta correcta Menos puntos tendrás Tienes que superar los puntos mínimos Para tener la oportunidad De ganar un adhesivo Tu puntuación aparecerá Al lado de tu nombre Para empezar otra vez Haz clic en el botón Partida nueva Diviértete Bueno parece que... Ahí vimos otro poquito de esta caja de juegos Mientras yo creo que le estaban hablando A este monito Porque se escuchaban voces Pero es a él al que le estaban hablando Ok Vamos entonces a la caja de juegos Le decimos que sí Y vamos al fotosafari Aquí no nos dijeron mucho No sé qué pasó Para escoger el nivel Tienes que hacer clic en el botón Que hay al lado de la opción Después tienes que presionar Ok Puedes escoger entre fácil Difícil Y muy difícil Tu misión Tienes 60 segundos Para fotografiar animales con plumas Obtienes puntos extra Si fotografías los animales dibujados Pero pierdes puntos Si fotografías animales incorrectos Ok Esto no lo veo Esto no lo veo Buen resultado ¿Quieres realizar el cuestionario? Podrás ganar un adhesivo De un animal increíble Si claro que si Vamos a realizar el cuestionario Sobre todo para que ustedes vean Que onda De que se trata eso ¿Cuál es la comida favorita De la araña de mar? A Gusanos de seda B Cerezas C Crustáceos Yo creo que hay crustáceos Esta era la respuesta correcta Has ganado un adhesivo Animales peligrosos Ahí está Ya tenemos nuestra pegatina Hay que ir juntando ese álbum Eso siempre es divertido Es bueno Así que Ahí está Tienes que volver al cuestionario Antes de ir a otro sitio Tienes que volver al cuestionario Antes de ir a otro sitio Aquí es lo único que es Es como te regresas Ahí estás Bueno Ya vimos entonces Un poquito de la caja de juegos Vamos a ver los animales increíbles Para ver que hay por aquí Este libro está repleto de datos Sobre los animales increíbles Que puedes imprimir Y también guardar Haz clic en la esquina derecha Para pasar la página Para ir hacia atrás Haz clic en la esquina izquierda Haz clic en los separadores Para ir a las diferentes secciones del libro O en la cinta Para dirigirte a la primera página ¡Ah! Casi me olvidaba Si haces clic en el dibujo De un animal que corre por la pantalla Conseguirás un adhesivo De animales increíbles Ah, muy bien, muy bien Animales blindados Cangrejo ermitaño Este animal no puede desarrollar Una concha propia Así pues Protege la parte blanda de su cuerpo Dentro de una concha de caracol vacía O de un tronco hueco Utiliza sus patas Para caminar por el fondo del mar Si le atacan Coloca su enorme pinza A la entrada de la concha Y bueno Pues como ven Está bastante interesante Este título Muy bonito Y ¡Ah! Se nos fue este ¡Ese nos va! ¡Se nos va! ¡Datos generales! ¡No se nos fue! Dardanus Megister Y bueno Ahora si nos despedimos Que les vaya muy bien Ya saben Suscríbanse al canal Síganme en redes sociales Arroba MercuryNet Y en el grupo Estips y trucos de juegos Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! Amén ANTAL! Gracias por ver el video